Bueno, ¿qué enseñanza te deja esta final? Bueno, usted es ganador de finales, pero hoy le toca perder. Bueno, yo diría que no hay ninguna enseñanza. Simplemente levantar la cabeza y Cartago atiró mejor los penales y mereció el título. Hicieron un gran esfuerzo al final. Yo no sé si llegaron con cierto desgaste a los penales. No, no, yo creo que no. No. El desgaste fue para los dos equipos. Ahí no hay que buscar excusa. Cartago mereció ser campeón y hay que seguir adelante. Bueno, ¿se plantea ahora otro objetivo para este campeonato? Sí, nosotros tenemos tres objetivos. La Champions League, que quedamos eliminados. Y ahora, sin perder un partido, un empate nada más, estamos en segundo lugar. Pero hay que esperar para ver qué pasa. Bueno, bueno, muchas gracias.